Un último retoque y ya está. Parezco un niño de verdad, papá. Algún día lo serás, hijo mío. Algún día. Pero no puedo esperar más, papá. Debo convertirme en carne y hueso. ¡Dios mío! ¡Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Debo consumir tu alma para convertirme en un niño de verdad. ¡Ay, señor hada! ¡Hada! ¡Llévate a esta marioneta de vuelta al infierno! ¡Es maldad! ¡Es pura maldad! ¡Jesucristo desde el cielo, sálvame! ¿Dónde hay una caja de cerillas cuando la necesitas? ¡Prende fuego a esta criatura, por favor! ¡Ah, hombre!